Hola desde Berlín, donde esta semana abre sus puertas la feria ITV, la feria turística más importante, crucial para tomar la temperatura Alemania. Estamos hablando del mercado emisor más, el segundo mercado emisor más importante para España en turistas y en prenoctaciones. Es un mercado absolutamente estratégico para destinos como Canarias y Baleares, destinos que por cierto están detectando incertidumbres en este mercado, hay turistas, cada vez más turistas alemanes que están decidiendo ir a destinos cercanos como Austria o en la propia Alemania y también están volviendo con mucha fuerza a destinos como Grecia y Egipto. Pero la ITV también es la gran feria turística de las tendencias, donde se va a hablar de innovación, de tecnologías, de nuevas demandas de los consumidores y de todo ello les iremos informando a través de Hosteltour. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!